It's a little difficult to take through the... Su nombre era Descanso, siglos caminó bajo el vapor Impactado en un sueño de lluvia Su raza de nefasto lo trató Tu balón asomándose un día Derramó manantial en su cara Navegando, navegando en el arca El loco y ocho por gracia andaba Noé y su familia Se llama Lisa, entonces pónganse a chambear para que tengan ahí Queremos también saludar a todos los que nos siguen a través de la página de internet Y créanme que este programa no se lo puede perder Vamos a estar hablando con los chicos de Código Con Isaac, con Nano, con todos los que integran Con los chicos de Zona 7 Cuál ha sido su ministerio Cómo ha ido creciendo ya después de 10 años Así es que esto es Festy Rock No te lo pierdas Vamos a estar viendo imágenes Así es que no te despegues Esto es el Depa de Espacio Má Cuídate mucho Dios te bendiga Saludos a todos Vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video